Hoy es un día muy importante para el sector energético. Hoy estamos festejando con mucho orgullo el trabajo conjunto que ha hecho Shell, PAE, Plus Petrol, así como también el trabajo de Oldelbal, de Techin, de Cima y de todos los 50 contratistas que han trabajado en este oleoducto. Un trabajo que se ha hecho en un tiempo récord de 9 veces con una inversión de 85 millones de dólares. Una obra que nos encamina al equilibrio de la balanza del sector energético, porque esta obra aumenta la capacidad de transporte desde Vaca Muerta hacia las refinerías y también hacia los destinos de exportación. Hoy Argentina está frente a una oportunidad. Estamos dando vuelta a la página del sector energético de la Argentina y esta obra es una muestra más y un trabajo concreto de lo que podemos lograr en Argentina y en el sector energético en particular. El sector energético todos estos años viene con una balanza negativa y estamos muy próximos a dar vuelta la balanza. Y obras como esta son las que nos van a permitir hacerlo. Una obra que también muestra el compromiso del sector privado y del sector público en la materia energética. En el 2022, Vaca Muerta, solo Vaca Muerta, generó más de 2.000 millones de dólares en materia de exportación. Y este gasoducto que va a permitir el movimiento de 20.000 metros cúbicos por día es un camino certero y concreto en esta hoja de ruta que nos hemos trazado. Hoy es un orgullo para todos los argentinos y un orgullo que sigan invirtiendo, que SEL junto con sus socios sigan invirtiendo y sigan creyendo en nuestro país. Quisiera darles la tranquilidad de que tanto este gobierno como los anteriores tiene a Vaca Muerta y al desarrollo de Vaca Muerta como una política de Estado. El desarrollo de Vaca Muerta ha sido una política consecuente a lo largo de los gobiernos y estamos confiados que esto va a seguir siendo así. Vaca Muerta